¡Peggy! Estamos ensayando nuestros números y todos esperan que interpretemos un dúo. Es encantador, pero me temo que no puedo. No, no, verás. Voy a interpretar un dúo con mi nueva pareja de baile. ¿Qué? ¡Hola! Venga, vamos a ensayar. Deja ya de darle palique. Disculpa. Disculpa. Vuelve a levantarme, ¿de acuerdo? ¡Levantarte! Vale, pero esta vez cuando te de la señal. ¡En 3, 2, en 3, 1!